¿Por qué yo sin ti no vivo más? Me decías solo un mes atrás Son tres días hoy que no te veo y ya Siento el miedo enorme de perderte Tocan a la puerta ¿Quién será? Telegrama dicen firme aquí Abro y leo si lo has mandado tú Tres palabras no te quiero más Tomo el teléfono ¿Quién es? Ay, recuerdo pronto Dígame En mis ojos hay tantas lágrimas Y en lo tuyo solo veo piedad Todo el teléfono ¿Quién es? Ay, recuerdo pronto Dígame Quiero pasar Que donde esté No diga no Oye No puedo más quedarme aquí Vuelo donde tú estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad Oh, 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 oh Gracias por ver el video.